Señor, Tú tienes palabras de vida. Hola, jueves de la semana 23 del Tiempo Ordinario. El Evangelio de San Lucas viene a instruirnos en este día con la Palabra del Señor en el capítulo 6, versículos 27 al 38. Dos ideas fundamentales que nos regala allí el Señor. Por una parte, la exhortación que Él nos hace. Traten ustedes a los demás como ustedes quieren ser tratados. Y el Señor nos desafía. Amen a sus enemigos, haga el bien al que los odia, al que le pide prestado, dale. Y todas esas recomendaciones que el Señor nos hace es con el ánimo de aprender a visualizar en el rostro de nuestro prójimo, aun cuando a veces ese prójimo se torne piedra en el zapato, es aprender a ver el rostro mismo de nuestro Dios. En Mateo 25, cuando se nos habla del relato del juicio final, es clara la sentencia que hace el justo juez. Lo que hicieron con uno de estos mis pequeños hermanos, también conmigo lo hicieron. La segunda idea que nos regala hoy el Señor en este texto de San Lucas es la medida que usen con los demás serán usadas con ustedes. Se trata de una cuestión de equidad. Es aprender nosotros a hacer el bien a los demás que nosotros quisiéramos recibir. Y es aprender a tratar a los demás, no solamente por un sentido de conveniencia, sino saber que ese es el principal culto agradable que podamos ofrecerle a nuestro Dios. Todo el bien que podamos realizar. Que el Señor les bendiga y les cuide en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú tienes palabras de vida.